Hoy hablemos de ataques psíquicos o en otras palabras, implantes. Si estos términos se te hacen desconocidos, déjame decirte que es momento de que te actualices en tu mente. Así es, es momento de que te actualices y que aprendas a trabajar o a conocer cómo funciona la mente. Y si eres una de las personas que sobrepiensa qué es lo más común que hay ahorita, lo más conveniente es que aprendas a usarla y que obvio sea a tu favor. Y si alguna vez has escuchado sobre términos o dichos sobre la mente es muy poderosa, déjame decirte que es verdad, es cierto. Pero muchas veces no sabemos la magnitud de lo que se puede lograr. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es el pensamiento más común que tienes? ¿Qué es lo que más sobrepiensas? ¿Qué temas abundan en tu mente? ¿O qué cosas tú crees o sientes que no puede sacarte de la cabeza? Te pregunto, ¿con cuánta intensidad son esos pensamientos que logran en ti? ¿Qué ocasionan? Ira, paz, tranquilidad, enojo, conflictos, peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muchísimos. Sin embargo, cada pensamiento genera en ti un sentimiento o una emoción. Y es ahí donde te pregunto yo, ¿qué tanto vale ese pensamiento que ocasiona que te quita la energía o que te actives? Porque hay pensamientos que pueden lograr que tú llegues a tus objetivos. Pero déjame decirte que esos no son los pensamientos más comunes que hay. Imagina lo siguiente. Imagínate que tú eres una persona que comúnmente eres muy talentoso. En alguna habilidad que tú tengas, digamos en el dibujo, en algún arte con las manos, en cantar, etcétera. Tienes que tener algo que te guste hacer y en lo que tú seas muy bueno. Y de repente, cuando tú te enfrentas a alguna situación donde tú quieres que salga a flote, ese talento, esa virtud que tú tienes para hacer alguna cosa, de repente te llega un pensamiento de autosaboteo. O quizás algún pensamiento que te dijeron en tu niñez. Algún recuerdo de algún trauma. Y en conjunto, todo eso te impide llegar a tus objetivos. Entonces, significa que en tu mente, que es un cúmulo de base de datos que has acumulado a través de tu vida, significa que te están autosaboteando. Y te impiden llegar a tus objetivos. Ahora, imagina que hay personas que saben que tú eres muy talentoso. O que eres muy bueno en lo que tú haces. Y te llegan a proyectar pensamientos negativos de su mente. Todo eso es un cúmulo de cosas que se quedan en tu mente si no sabes protegerla. Si no sabes controlarla. Pero sobre todo, si no sabes identificar qué es tuyo o qué es de otra persona. En pocas palabras, vas a terminar viviendo el autosaboteo una y otra y otra y otra vez. ¿Qué sería entonces lo más conveniente que podríamos hacer? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Imagina que tu mente es una computadora y que la base de datos ya quedó cierta información obsoleta o que ya no cumple cierta función que te sirva. Lo más conveniente es hablarle a alguien que maneje cosas de sistemas para desprogramar o liberar toda esa información que está ahí. Ahora imagina que ese que puede actualizar el sistema eres tú. O si tú no puedes, puedes buscar ayuda. Y es ahí donde lo más conveniente es vaciar esa base de datos que quedó obsoleta. Y con qué intención sería para que ya no afecte al sistema. Cuando en programación aprendemos que en una computadora hay sistemas de, por ejemplo, Word que ya quedó obsoleto y a veces hay sistemas que se tienen que actualizar, lo más conveniente es quitar ese archivo y poner otro. ¿Para qué? Para que cumpla bien su función. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a desprogramar nuestra mente. O bien, si no lo sabemos hacer, buscar ayuda. Cuando tu sistema mental, tú no lo has actualizado y regularmente tu sistema tiene conflictos, traumas, emociones no procesadas, etc, etc, etc. Regularmente lo que va a llegar a pasar es que tú les vas a dar armas a las personas para que te ataquen tu mente. Y es ahí donde tienes que liberar tu mente de todo eso. Pongamos, pongamos un ejemplo muy simple, como cuando una persona le llega a decir a otra persona en broma que está gorda. Si la persona a lo mejor se siente gorda y ha vivido traumas sobre eso, si alguien le llega a decir algo así, se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque no lo ha trabajado. Pero si una persona trabaja eso mentalmente, quien llegue a decirle que está gorda, literal, lo que va a llegar a pasar es que eso no le va a afectar. Y esa persona que le bromeó diciendo eso, ya no lo va a hacer. O si lo llega a decir, a la persona ya no le va a afectar. Exactamente igual pasa con los ataques psíquicos. Cuando nosotros tenemos muchas proyecciones en nuestra mente, dígase cosas inconclusas, traumas, conflictos, emociones no procesadas, que se quedan en nuestro subconsciente, literal. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a seguir proyectando dicha energía de cosas no concluidas, de cosas no resueltas. Y la persona va a sufrir y va a sufrir. ¿Por qué? Porque son cosas no trabajadas. Entonces, lo más conveniente es vaciar esa base de datos y aplicar nuevos pensamientos, nuevos implantes, pero implantes que nos sirvan para llegar al objetivo que nosotros queremos. Y eso se puede abarcar, dígase, en el matrimonio, con las parejas, con la familia, en el trabajo, en alguna profesión que nosotros queramos o cuando tenemos metas. Esa sería la transformación que tendríamos que hacer. Hay muchas maneras de desprogramar la mente. Pero hoy te invito a repetir frases con el yo transformo y cada que te llegue un pensamiento negativo, transfórmalo en lo que más quieras. Comienza con cosas como yo transformo tal pensamiento negativo en amor propio. Comienza a hacerlo y dale fuerza a ese amor que muchas veces necesitas. Y verás como a tu mente le vas quitando armas que tú en algún momento le diste a los demás.